Con mucho cariño, con la gloria del Señor. Amén. Pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro porque el Señor. Más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender. No más la pena, no más señal, todo se sufre por nuestro bien. No te amigames frente a la pena, sufre siempre con valor. Ánimo, ven todas tus luchas, ten confianza en el Señor. Más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender. No más la pena, no más el llanto, ten confianza en el Señor. Amén. 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 En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando con sedo mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los salvados de Dios comprender, comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, nuestro Padre eterno, yo le ruego que hunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo te encuentro en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma de sal. Paz, paz, cuán dulce paz. La que da nuestro Padre eterno, yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. La que da nuestro Padre eterno, yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor, de amor celestial.